Y así se ve por fuera En este video vamos a hacer un video De que vamos a arreglar una lucecita de navidad Que tenemos aquí y vamos a soldar los cables y hacer todo esto Si no entienden de electricidad no lo intenten en casa Y les voy a enseñar una Una Un tripié que me encontré en la segunda Por nada más y nada menos Que un dolarote Miren Un dólar Bueno fue 1.99 Por así decirlo 2 dólares Pero chequen nada más que calidad Miren Es profesional Miren nada más Lo que pasa es que Hay veces que en las En las segundas O en la thrift store Hay muchas herramientas que están de muy muy buena calidad Pero les falta una cosita o dos Y con esa cosita o dos Ya nadie las quiere Pero puedes hacer tú tus propios inventos Y restaurarlas y dejarlas que funcionen en muy excelente forma Yo nomás le puse esto Le adopté esto Para que deteniera el teléfono El celular Y ya lo detiene Y ya podemos trabajar Pero vamos a lo que sigue Vamos a soldar Vamos a Activar O a conectar esta luz De navidad Y vamos a ver Qué tal funciona Vamos a ver Qué tal nos queda Y suscríbanse al canal Y aquí Y aquí mi producción Me está ayudando Dos producciones Oh dos producciones Discúlpenme Y vamos a ver Qué tal queda Y aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí atrás de la pizarra de los niños en 3, 2, 1. Y bueno amigos, pues eso es todo. Eso es todo. Siempre reciclando, siempre haciéndolo con mucha precaución. Reciclamos aquí una extensión que nos servía para conectar nuestra luz. Y como pueden ver, todo fue un éxito y alumbrar bien la Navidad. Gracias a todos. Espero les haya gustado el video. Les espero que se suscriban al canal. Y aquí producción está tratando de ver que todo funcione, que todo esté en orden. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por el apoyo. Y que Dios los bendiga. Y así se ve por fuera. Saludos a todos y gracias por ver el video.